Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Android TV. Estamos a mitad del mes de septiembre y ya viste el título del video, MIUI 15 está por llegar. ¿Estás preparado? ¿A qué me refiero con esto? Pues a que tengas tu dispositivo de una vez ya listo. En estos últimos días hemos tenido muchos parches de actualización de seguridad. También tuvimos la nota donde se hablaban de las posibles funciones nuevas que llegan a MIUI 15. Algunas de hecho ya se han filtrado, perdón, de cierta manera. También estuvimos viendo que MIUI 15 ya está dentro de los códigos de algunas aplicaciones que van a hacer pues obviamente que las aplicaciones reconozcan esta versión de software como algo parte del sistema, en especial donde se inicia sesión en la cuenta MI. ¿Qué otra cosa tuvimos? Pues los equipos, la serie Xiaomi 14 pues también ya se está empezando a probarlo y quiere decir que viene justo esos lanzamientos en camino, específicamente hablando pues las nuevas series Xiaomi 14 son los nuevos de gama alta y ellos vienen de caja con MIUI 15. Entonces se está apilando todo, todo lo que nos indica que MIUI 15 está justo por llegar. Tuvimos también Game Turbo 5.0 que está llegando y con eso pues viene de la mano muchas actualizaciones, como ya dije, de seguridad para los dispositivos. ¿Cómo puedes ir preparando tu celular para esta nueva versión de software que está prácticamente a vuelta de la esquina? Yo creo que en el mes de octubre, finales de octubre, noviembre ya se presentaría y estoy muy seguro que muchos equipos van a llegar, van a recibir rápidamente la actualización simplemente porque si tomamos en cuenta el hecho de que todos estos dispositivos han estado recibiendo ya actualizaciones preparativas y muchos equipos o más bien muchas veces los equipos que tienen esto pues actualizan más rápido. Además de que tuvimos notas que nos indicaban que Xiaomi prueba MIUI 15 desde mayo más o menos junto con Android, entonces pues estamos hablando de un software que se va a lanzar súper, súper rápido. ¿Qué cosas puedes hacer para preparar tu dispositivo? Uno, ten tu respaldo de tus cosas. Sí, ya se va a decir, oye, pero desde una vez sí, desde una vez ten un respaldo porque muchas veces después de algo de tiempo de uso de tu celular no ni siquiera te das cuenta cuánto almacenamiento tienes ocupado y de repente llega el día de una actualización y no estás preparado. Por ejemplo, aquí tenemos más de 100 GB ocupados en este dispositivo, lo que pues insisto, sería un respaldo bastante grande pero muy importante de tener. Si tú tienes tu respaldo desde ahora, pues cuando llegue el momento de la actualización será muy poco lo que tendrás que respaldar. Solo tendrás que respaldar las cosas que no hayas tenido en este momento. Entonces te recomiendo en verdad que vayas haciendo un respaldo. De esto ya vamos a hablar en otro video porque hay varias maneras de hacer un respaldo digital. Creo que muchos de nosotros no tomamos en cuenta que la mayoría del almacenamiento portátil se degrada, se deteriora y después de algunos años ya no va a servir. Así que necesitas encontrar una solución un poquito más duradera y un lugar donde tener todas tus cosas importantes respaldadas. Memorias, fotografías, videos, canciones, documentos, archivos, todo ese tipo de cosas, pues tarde que temprano vas a necesitar utilizarlas a lo mejor y corres riesgos siempre en una actualización que tu equipo se dañe y ya no puedas acceder a ello. Así que ve haciendo de una vez un respaldo. En segundo lugar, ¿cómo puedes irte preparando? Pues como siempre asegúrate que tu equipo esté funcionando bien como debe ser. Si tu equipo empieza a fallar de software, empieza a tener problemas, pues haz un reseteo de una vez para que cuando llegue esa actualización no tengas problemas con que siga fallando. Eso es algo que muchas veces ignoramos, que tienes un equipo con problemas, se actualiza y esperas que se resuelvan los problemas. No siempre pasa así. Yo te recomendaría que si no te esté equipo lento o algo que no esté funcionando bien, pues simplemente toma en cuenta eso, haz un reseteo y con eso podrías directamente resolver todos algunos errores antes de que llegue esta nueva actualización. Así que pues vamos a dejar aquí este video para no atrasarlos más. Este dispositivo que tú tengas ahorita, si ya tienes tu respaldo, si está funcionando bien, ya está prácticamente listo para recibir la actualización. Aquí en el canal te estaré avisando directamente día con día cuándo va a llegar. Así que no dudes en suscribirte y activar las notificaciones con la campanita para que YouTube te avise cada que tengamos un video nuevo en el canal. Tenemos videos nuevos todos los días y le vamos a dar un seguimiento detallado a todo esto de la actualización de 2015 que está a nada de llegar. Estoy te veo muy pronto con nuevos videos aquí. Venderte TV. Venderte TV.